Cuántas cosas tienen? Una de que te llegue No te agarré, no te agarré También se vale cantar Los estudiados también Les damos chance de cantar Tú lo conoces mejor Casi, casi como... ¡Ah! No, no, no No, no, no No, no, no Es chido Es chido Undeje Oro En tightened Y Bueno, le He venido para reaccionar, y aunque el pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a rebranchar, que me encuentre mirar de sangre atrás, por eso me encuentro y no la puedo olvidar, y porque yo me encuentro amores con la gana, por eso yo me metí con llamas, y como dice que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar, que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. ¿Cómo estamos sufriendo la pena? ¿Cómo estamos llorando? En cada alma una tierra se cierra, y en cada pecho se esconde el redor, y olvidar el amor que se tiene, es tan fácil, pero hay que olvidar, y cuando este camino se muere, cuando nuevo volvemos a empezar, que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Que sirva en las botas, las poquitas de pesca, la pinta va ganando, como ponernos a llorar. Hermoso marido, ya soy tu niño, como mujer, contento y feliz, y no puedo evitarlo, y quiero evitarlo. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, ya estoy como un niño, como mujer, contento y feliz, y no puedo evitarlo, y quiero evitarlo. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Hermoso marido, que Dios nos ha mandado, uno más para mí. Yo estoy tranquilo porque en fin de cuentas El vestido las mezclas hablan La misma noche que mi amor la te hace También lo haces aquella peinca Te imaginaste que si la veía A mi sería como una frenta Si te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en la noche Ni que a su modo él también podría Recriminarte como un deproche No sé si creas las extrañas dudosas Que entre mis ojos tardes de asombre Las ventas nuevas que al maquineri le rompan Tienen marcadas con nuestro nombre No sé si creas las extrañas dudas ¡Bravo! Ahí les va este, como quien pierde un estrellazo Ya, está bien, está bien con mujeres como tú con mujeres como tú bueno, con mujeres como tú con mujeres como tú con mujeres como tú y eso no es muy bueno para mí si quiero detener entre mis brazos será mejor que el día de llorar que estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a afirmar la situación será que siempre he dado demasiado por tu riesgo con mujeres como tú hay hombres como tú que se pueden ver en el halagón por una desilusión baila, 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 baila estoy relacionado en los fracasos y hoy voy a ver la situación será que siempre he dado demasiado será que siempre he dado demasiado por una desilusión Gracias.